En México, dos de cada diez personas usuarias de Internet sufrieron durante el año pasado acoso cibernético, de acuerdo con datos del módulo sobre ciberacoso del Inegi. Chiapas durante el 2023 tuvo una incidencia de ciberacoso del 20.2%, por debajo de la media nacional. En el estado, las que más sufrieron ciberacoso fueron las mujeres. Es importante, por ejemplo, que nosotros hablemos con nuestros hijos, que si bien nosotros les demos el acceso a las tecnologías digitales ahorita, también estemos en la supervisión, el uso del tiempo y la supervisión de estos medios digitales. También ellos deben de conocer qué son las violencias y los tipos de violencias para que ellos puedan identificarlos en dado caso de que no estemos presentes nosotros, los padres o cuidadores, que puedan identificar cuándo esa sensación de incomodidad, cuando esa sensación de hostigamiento o de humillación que alguien puede ejercer hacia nosotros está presente. Y acto seguido también, bueno, ser esas personas de confianza en la que nuestros niños y niñas y adolescentes puedan acudir a nosotros para contar todas esas sensaciones o emociones que estén pasando cuando se estén ejerciendo ciberacoso hacia ellos. Porque si bien niños y niñas o adolescentes a veces no lo cuentan a los padres por miedo a que sean castigados o justiciados en este sentido, de que piensan que ellos tal vez por alguna acción que tomaron pudieron haber sido o haber permitido este tipo de violencia o este tipo de acoso. Una de las señales más importantes para detectar si adolescentes o jóvenes están sufriendo ciberacoso es el aislamiento. Es igual que en el acoso ordinario, cotidiano, el que se da de cara a cara. Cuando yo me siento amenazado o avergonzado o humillado, en este caso, tiendo a aislarme como medio de protección. Ese es el primer mecanismo que cualquier ser humano tendría para protegerse. Entonces, nosotros podemos ver en nuestros niños y niñas y adolescentes el aislamiento como un indicador también de que probablemente ese niño o niña está siendo acosado. Bueno, la característica del ciberacoso es que esto se da por medios digitales, ya sea plataformas de redes sociales, teléfonos móviles, mensajería, por ejemplo, y hasta ahorita que está muy en tendencia, que es donde se está dando también mucho lo que es el ciberacoso, las plataformas de videojuegos. Una herramienta para prevenir el ciberacoso en menores de edad es la supervisión constante de sus redes sociales por parte de adultos. Como padres o cuidadores, es nuestra labor sí tener un registro, sí tener la supervisión y hacer el uso del tiempo, o sea, nosotros como gestionar el uso del tiempo de estas tecnologías a nuestros niños y niñas. ¿Cómo frenamos esta cuestión del ciberacoso? Tenemos que denunciarlo, ¿no? Claro, aplica o no ante la Fiscalía Metropolitana hacer la denuncia, porque ahí es el lugar donde se tiene que hacer, en la Fiscalía Metropolitana hacer la denuncia con pruebas, ¿no? Para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga.